No puedo dejar de pensar en ti, mi alma alegras Me asombra tu forma de amar así, que todo entrega Que tú eres Señor, bueno conmigo, eres el creador De donde vivo y por tu gracia voy En el camino lleno de tu favor y bendecido Bendecido No puedo dejar de pensar en ti, mi alma alegra Un gozo que hay dentro de mí, a salvo me lleva Que tú eres Señor, bueno conmigo, eres el creador De donde vivo y por tu gracia voy En el camino lleno de tu favor y bendecido Que tú eres Señor, bueno conmigo, tú eres la razón Por la que vivo y por tu gracia hoy En el camino cantando de tu amor Ando contigo hoy Ya lo vivo por el mundo cautivo, tú me cambiaste el nombre Soy bendecido, ahora vivo en libertad Tengo sanidad, pues camino por el mundo contigo Por eso río en el desierto, porque mi gozo no es por un momento Ya, ya párate de ese asiento y celebra la vida Siempre tú estás conmigo, guiándome para que no me pierda Para que no me pierda Puedo caminar tranquilo, porque sé que mi vida sustentas Que tú eres Señor, bueno conmigo, eres el creador De donde vivo y por tu gracia voy En el camino lleno de tu favor y bendecido Que tú eres Señor, bueno conmigo, eres el creador De donde vivo y por tu gracia voy En el camino lleno de tu favor Y bendecido Y ando contigo Y ando contigo Y el Carly Con Martín Alonso Ando contigo Si, biri, biri Yo Contigo Contigo Y ando contigo Y ando contigo Y ando contigo Y ando contigo